Grupo Cero Televisión Bienvenidos al programa de televisión Talleres para la vida cotidiana Nosotras somos psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Magdalena Salamanca Y Virginia Valdominos Y os vamos a acompañar en este programa a lo largo de los próximos meses Es que si estamos realizando un programa de televisión online También en el que vamos a participar Bueno, ¿qué es seducir? Digamos que... ¿Qué hace uno cuando se seduce? ¿Qué quiere conseguir? A ver, todos sabéis lo que habéis seducido en algún momento a alguien O os habéis sentido seducidos por alguien, ¿no? O por algo O por algo Pues tampoco tiene que ser necesariamente una persona Uno puede sentirse seducido por una carrera O por un... Por un... Por un arte Sí, por un arte O por una afición Por cualquier cosa Bueno, la cuestión es que para seducir ¿No? Uno emplea una serie de armas Por llamarlas de alguna manera Que son de alguna forma estructurales del ser humano ¿Vale? Y que no sabemos exactamente el poder que tienen Porque si lo supiéramos A lo mejor las utilizaríamos más a menudo No solamente, por ejemplo, para seducir a esa persona que nos gusta Sino también para hacer seductor Por ejemplo, veo universitarios aquí Las entregas de los trabajos Esas exposiciones, ¿no? Que hay que hacer frente al profesor Frente a los compañeros O incluso, yo que sé Cuando uno tiene que hacer una representación artística ¿No? En cualquiera de esas instancias Pues tenemos que emplear determinadas armas de seducción Que son fundamentales ¿Para qué? Para captar la atención del que tenemos enfrente Para que la mirada y sus sentidos Y su... todo él Esté pendiente de lo que estamos haciendo O de lo que estamos diciendo ¿No? Así que la seducción está... Forma parte de cualquier acto humano No solamente conduce al acto sexual ¿No? Sino cualquier acto humano requiere de cierta seducción Aunque también todo es sexual No solamente sexual Es un encuentro genital entre dos personas Sino que todo está tocado por nuestra sexualidad Nuestra manera de hablar Nuestra manera de movernos Nuestra manera de mirar al otro Nuestra manera de amar De trabajar Todo está tocado por nuestra sexualidad Claro, esto es un concepto que a lo mejor es difícil de entender Cuando uno no tiene contacto con el psicoanálisis Pero para el psicoanálisis todo lo que está ligado a la palabra Al decir ¿No? Que es lo que nos diferencia de los animales ¿Vale? Los animales no hablan Aunque tengan una comunicación, digamos No tienen acceso a la palabra El ser humano sí Esa gran diferencia que hay entre el ser humano y los animales Es lo que hace que para el ser humano No solamente lo genital sea sexual Hay muchas cosas que son sexuales A veces una conversación No se ha pasado nunca Si no se ha pasado nunca os pasará en algún momento de la vida Que estáis conversando con una chica, con un chico Y de repente dices Polín, es que me estoy excitando Mira, hay una que le ha pasado O también sucede Bueno, también sucede en muchos casos Que yo que sé, que estás viendo una clase O que estás haciendo un trabajo Que tienes que exponer Y dices Es que tengo una excitación Y uno lo atribuye a nerviosismo, angustia, no sé qué Bueno, excitación Uno se excita cuando tiene que exponerse Cuando tiene que estar ahí Donde todas las miradas están puestas en él Eso genera una excitación Bueno, hay gente que padece incluso de graves problemas A la hora de enfrentarse a un público, ¿no? El miedo escénico de muchos actores Tiene que ver con no aceptar la excitación Que uno en ese momento está Sufriendo, ¿vale? Entonces, cuando uno es capaz de aceptar eso Todo fluye de más facilidad Aparte, se entrega Hay que dejarse llevar también por la seducción En los animales también hay seducción, ¿no? Los animales van a llegar al pavo real Abre su... Bueno Abre el pavo real Y la intenta seducir a la... Eso es una atribución del ser humano Pero no es una seducción humana Porque no es una seducción con palabra No es una seducción con lenguaje Forma parte del cortejo Para llegar a la cópula En el humano todo está pervertido por el lenguaje Por el hecho de que somos hablantes Entonces ya la seducción requiere palabra, ¿veis? No es solamente mirada No es solamente posición No es solamente movimiento También la seducción requiere palabra Es muy importante, ¿no? La capacidad o la posibilidad de conversar Bueno, ¿cuántas veces llegamos y decimos Esa mujer, ese hombre Me vuelve loca, me vuelve loca Y en cuanto abre la boca Se acabó Sí, se te apaga toda el hibido Dices, ostras, no quiero saber más nada de esta manera Bueno, entonces La palabra forma parte fundamental del proceso de la seducción Porque si no sabemos envolver al otro con lo que estamos diciendo Pues es muy difícil Y este envolver al otro Que parece figurado pero que es real Es algo que nos pasa con todo en la vida Es decir, nuestro hibido Nuestra energía sexual ¿Vale? Va a ser Es necesaria para todo acto que hagamos en la realidad Es decir Para estudiar, por ejemplo, una carrera determinada Yo tengo que hacer que mi hibido Envuelva, ¿no? De alguna forma Esa carrera para que me atraiga a mí Pero también pasa con las personas Hay personas que automáticamente tengo una conexión Digo, no sé qué me ha pasado pero tengo una conexión Esa conexión es que mi hibido Ha envuelto a esa persona Y se ha identificado de alguna forma Con ese otro ser humano distinto a mí Pero que en algo me recuerda a mí O en algo me trae algo que yo quisiera ser O algo que he sido en el pasado Entonces por eso siento determinada atracción Yo no me siento atraído por cualquier persona Esto es muy importante Y tampoco puedo atraer a cualquier persona Perdón O te recuerda a algo de tu padre O a algo de tu madre Sí Porque es, o sea, realmente No nos atraen las personas No es que yo vea al Señor y diga Ay, que... No, las cualidades del Señor son las que llaman mi atención Es, como decía Magdalena Mi hibido, mi energía sexual La que toca Elige Escoge a una persona A la que voy a mirar A la que... Por la que me voy a interesar A la que voy a desear O sea, soy yo con mi hibido La que elijo y envuelvo a esa persona Y los motivos de la elección Porque elijo a esa persona y no a otra Son por eso O me recuerda algo de mí O algo de lo que fui O algo de lo que quiero ser O me recuerda algo de mi padre O algo de mi madre Y esto es más complejo todavía Porque encima Uno no hace una elección consciente Porque muchas veces decimos Joder, pero que te gusta esa chica ¿Qué ha visto en ella? Es que tío, no lo entiendo O ¿Qué ha visto en ese chico? Es que no entiendo nada Es que fíjate No es tan guapa como dices que es O no es tan guapo Pero no importa A mí hay algo que me atrayó Me atrajo Perdón, me atrayó Algo que me atrajo De ese otro ser humano Pero además Esto se complejiza Porque no es consciente la elección La elección de la persona A la que voy a seducir O a la que quiero acercarme No es nunca consciente Es inconsciente Y no solamente Que la elección Es inconsciente Sino que los motivos De la elección también Claro No sé que me lleva A estar seduciendo a esa persona O hablando con esa persona O acercándome A no ser que haya un pacto Entre nosotros ¿No? Quiero decir Con el profesor Con los compañeros Hay pactos ya establecidos ¿No? Pero cuando voy a entrar En una nueva relación ¿No? Estamos hablando Ese proceso de seducción También tiene que ver Con un comienzo ¿Vale? Para poder acercarnos A la otra persona O que la otra persona Se acerque a nosotros Por primera vez Tengo que emplear Ciertas Eh... No sé Como Influencias O ciertos Claro Querer hacerte Deseado Por el otro Esa es la posición Del seductor ¿No? Se pone en la posición De querer ser El objeto de deseo Del otro A ver que desea Este Que yo me puedo poner En ese lugar De lo que él desea ¿No? ¿Para qué? Para hacerle caer Como dice Como hemos visto En alguna frase Para hacerle caer En mis brazos Sin yo caer En sus brazos Sin yo perder La cabeza por el otro Llevando yo El control De la situación Pero es un juego De deseos ¿No? Inconscientemente A ver que desea Este otro Entonces yo me pongo En esa posición De ser De querer ser El objeto de deseo Del otro ¿Para qué? Para atraerlo Para seducirlo Para cautivarlo Para hacerlo Esclavo De ese De ese juego De deseos Bueno, esclavante Comía ¿Vale? Tampoco queremos Esclavizar a nadie Con la seducción ¿No? Es acercarnos Más que Pero esto que está diciendo Virginia También tiene su lado Negativo ¿Y qué es el lado negativo De esto que está diciendo? Pues que Cuando yo quiero caer En el lugar Del deseo del otro ¿Vale? Cuando quiero hacerlo Cuando quiero ejercer Esa fuerza O quiero convencer al otro De que yo soy el mejor Para él ¿Vale? No consigo nada Esto lo hemos visto mil veces ¿Cuántas veces? Me acerco a un chico A una chica Que me gustan Y no consigo Que el otro Pues se fije en mí No Y hago todo lo que creo Que a él le gusta Esto pasa en muchas parejas Termino cediendo A lo que yo creo Que él quiere Y eso Anula el deseo del otro ¿Por qué? Porque deseamos Deseos ¿Vale? Y lo que deseamos En el otro ¿Vale? Y queremos que el otro Desee en nosotros Es que seamos deseantes Claro Esto mirad Chicos Es como Cuanto más deseantes Seráis vosotros Cuanto más Estáis en vuestras actividades En vuestro En esas cosas que os gustan En vuestros estudios En los deportes Más os desean En el trabajo En la vida Cuanto más deseantes Seáis con vuestras actividades Cuanto más deseantes Seamos con nuestras actividades Más os desean Porque se desean deseos Cuanto más deseantes Seamos nosotras Por el contenido Que estamos transmitiendo Más vais a desear vosotros Saber sobre el tema Como los profesores Que dicen Ese profesor Amo esa asignatura Esa asignatura Me apasionó ¿Por qué? Porque ese profesor Que te transmite esa asignatura La ama Es un apasionado De la asignatura La ama Trabaja para esa asignatura Y eso es lo que se transmite El deseo por la asignatura No los contenidos Los contenidos Luego tú tienes que ir Estudiarlos Y hacer el trabajo Pero lo que te transmite El profesor Es el deseo por la materia Y al contrario Esas materias Que odias Que dicen No me gustó nada ¿Por qué? Porque quien te la transmitió La materia No le gusta No le había gustado Nada No había sido No amaba No se siente apasionado Por eso que te está transmitiendo Entonces Por mucho que Te lo intente transmitir Porque lo que se transmiten Son deseos Lo que se contagia Es el deseo Bueno Seguro que muchas veces Esto os ha pasado Que habéis salido a ligar ¿Vale? Y estáis Ahí a la casa ¡Ay mira ese! ¡Ay mira esa! ¡Ay mira ese! ¡Ay mira! ¡Sécate! Venga vamos acercándonos Vamos ¡Ay! Hola ¿Qué tal? Me pongo así En plan ¿No? Eh En plan Pavo real Haciendo el cortejo ¿Vale? Animal Pero resulta Que es que eso No atrae nada Me vuelvo a casa Tal y como estoy ¿Vale? Pero sin embargo Un día salgo con los amigos Eh Un grupo de amigos y amigas A divertirme A estar entre nosotros A disfrutar de ese momento Y de repente me voy a casa Diciendo Jolín es que hemos ligado un montón Hay un montón de gente Que se ha acercado a nosotros Porque la gente quiere eso Claro No quiere que vayas a seducirle Quiere sentirse seducido Esto es muy importante Esto es como la acción del profesor ¿Vale? Un profesor jamás puede enseñar nada a nadie Es el alumno el que aprende ¿Vale? Por mucho que intentamos impartir un conocimiento ¿Vale? Si yo no lo vivo Si yo no soy capaz de sentirlo No soy capaz de que el otro aprenda nada Es que es como un vacío El deseo siempre es frente a un vacío Hay una falta, una carencia Y entonces ahí es cuando el deseo se dispara ¿No? Si ese vacío se llena Si uno intenta conquistar al otro Le deja al otro la imposibilidad de desear La imposibilidad de querer llenar ese vacío Con su acción ¿No? Por eso es tan importante En la seducción siempre se dice Es que se fijan Te fijas Y cuando te dan claves para seducir al otro Dice Es en la mirada Es en la boca El otro te mira la boca Te mira los ojos Te mira la boca Te mira el culo también ¿No? Te mira ¿Por qué? Porque es en esos lugares del cuerpo Donde está el agujero La boca Es uno de los agujeros del goce Es uno de los puntos de contacto del humano con el mundo Donde está el adentro y el afuera ¿No? Es uno de los agujeros del goce Que parece chistoso Estamos diciendo Joder la boca El culo No sé qué Los agujeros Pero es que ¿Dónde os fijáis? Claro ¿Dónde os fijáis? Cuando se encontráis con otro ser humano En su sonrisa Pero es que tiene una causa Un motivo inconsciente Hay un motivo inconsciente Que nos fijemos en la boca Que nos fijemos en el culo No es casual No es casual Es que eso son las zonas erógenas para el ser humano Claro Y ahí son las fuentes del goce Del goce oral Del goce anal De la pulsión escópica Que es la mirada De la pulsión invocante Que es la voz Son Hay una justificación psíquica De por qué esas zonas son importantes Claro que no son casuales Es que es normal Que uno se fije en el culo Es que es algo que atrae Es normal que te fijes en la sonrisa Es normal que quieras Esa mirada ¿No? Me atrajo con la mirada Bueno también A veces ¿No? Claro Es que también la mirada Porque la mirada del otro Es la que nos hace a nosotros Es decir Los otros nos hacen de espejo Siempre Sí Yo me miro en ella Y dice Ah pues mira Yo soy una humana Mira qué magia soy Soy una persona mujer ¿No? Es en ella Es en nosotros Nos hacen de espejo Por eso es importante llevar Tener buena imagen Y no El ser arreglado Sonreír Porque entonces Ahí le atraes más al otro Porque se mira en ti Y ve a alguien guapo Ve a alguien bien parecido Y entonces ahí se mira en ti Y además la mirada es el campo del amor Y es el campo del amor Entonces ahí entramos ya ¿No? Hay como un lenguaje oculto en la mirada Que uno ya sabe Que a través de la mirada ya sabes Si el otro sí O si el otro no Claro Nos habéis fijado muchas veces Si ni te mira No te mira Si no te mira ya está clarísimo Bueno y a la vez al que tú miras Es también porque ya Él te ha recordado algo de ti O te ha recordado algo De lo que quieres ser O de lo que fuiste Si no Ni siquiera miras a una persona ¿Cuántas personas pasan a vuestro lado A lo largo del día Que no veis? Que no vemos ¿Por qué? Porque no las hemos libidizadas Y luego un día dices Mira llevamos tres años en clase juntos Y no te había visto Eso pasa ¿eh? Y de repente un día dices Ahí va Oye mira que majestad chica Hijo una frase Y ahí con esa frase te tocó algo Eso sí Eso sí Nos pasa así Somos tan perfectos Y tan imperfectos Que nos pasa así Nos pasa cualquier cosa Somos una máquina compleja ¿No? Los seres humanos Está todo Tiene todo un sentido ¿No? Y además Un sentido concreto Por eso que Las pulsiones Ya hemos dicho Que se apoyan ¿No? La pulsión escópica La pulsión invocante La pulsión oral Y la pulsión anal Son fundantes Del aparato psíquico Todos pasamos Por esas fases ¿Vale? Y hasta que llegamos A la genital A la fase genital Que es donde se centraliza Digamos la sexualidad Que hemos dicho ¿No? Sí La reproducción La reproducción ¿Vale? Pero también Ha pasado por las anteriores fases Y no hay superación ¿Vale? No es que se superan las fases Están todas En todos nosotros Claro Y además son Preparatorias Para el acto Genital La mirada La mirada La manera en que Una pareja se habla Antes del encuentro ¿No? Todo interviene Todo interviene También la boca El beso El erotismo anal Todo está interviniendo Todo está interviniendo Para conducir Al encuentro genital ¿No? Que sería como el último El último punto Pero todo lo demás El fin sexual El fin sexual Exacto Digo, al final Cuando uno entra En una seducción A una pareja Es para tener Un encuentro sexual No nos engañemos Digo, las cosas como son Digo, las parejas Se forman ¿No? Eh... Que... Se vinculan A través del amor Para la perpetuación De la especie Digo, ahora Los mejores de la sala Pues no piensan en eso Evidentemente ¿No? Pero al final es eso Digo, uno mantiene Una relación La especie Lo piensa Es necesario Claro La especie lo piensa Lo piensa por nosotros Es que no No es que nosotros Lo pensamos La especie es más grande Que nosotros Y une hombres y mujeres Para la reproducción A veces uno lo quiere Y dice Ay va Sin querer Me queda en... Y el amor Trabaja para la especie Es decir Bueno Vamos a generar Un sentimiento Entre nosotros Pues para Para aguantarnos Para atorredarnos Claro El amor es para eso Todo este tiempo Que tenemos que estar juntos Para procrear ¿No? Claro Luego el sujeto psíquico Es otra cosa ¿No? Porque luego El sujeto psíquico Puede querer No Procrear ¿No? Digo Por ejemplo Por ejemplo ¿No? Puede intervenir Y... O está el amor Que te une a otra persona Pero luego el sujeto psíquico Aparecen los celos Aparecen... Además del amor Entonces el sujeto psíquico Siempre está interponiéndose En ese camino Que marca la especie Claro Pero... Bueno La seducción Trabaja tanto para La especie Como para los psíquicos ¿No? Exactamente 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 Es importante la seducción En todos los ámbitos de la vida Que vosotros habéis llegado un poquito más tarde Digo Para cualquier cosa Digo Y está relacionada Con el deseo que yo muestro Frente a los demás Es decir Yo soy seductor para el otro Si soy un ser deseante En cualquier actividad de la vida Es decir Yo voy a una clase de karate Me da igual Y quiero aprender karate Y me voy a ligar a las personas Que... Ligar, ¿ves? Me voy a ligar Ligar, sí, vincular 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 A las personas que me gusta Que me muestran ese deseo Por el karate Pero igual por la escritura Igual por la ciencia Igual por cualquier cosa ¿Vale? Sí Me atrae el deseo del otro Así que Digo Intentar convencer al otro De que yo soy el objeto perfecto De su deseo Es una pérdida Tío Claro Hay que demostrarlo en acción Tienes que hacer Tus acciones Tienes que ser deseante tú En tu deseo Claro En tus acciones Tío Porque también cuando uno quiere forzar O mostrar Hacer un esfuerzo Por mostrarle al otro Que yo quiero desear Lo que a él le gusta Eso no dura Si no lo deseo Verdaderamente No dura Claro Cuántas parejas ¿No? Comienzan una relación Y entonces Él o ella Empiezan a dejar cosas Que hacen Dejan el equipo de fútbol Ella deja las clases de tumba A él Deja de salir con los amigos Para estar con ella Ella ya no queda con Con sus compañeras Bueno al final Esa relación Se va deteriorando Y deteriorando Y deteriorando Porque lo que les hizo Juntarse en una relación Lo que les hizo comenzar a salir Fue en lo deseantes Que eran los dos Cada uno en sus actividades Cuando las empiezan a abandonar Ya ese otro no era Del que yo me había enamorado Ya Ha dejado de desear Se ha hecho menos deseado Por mí también En la medida que deja de desear O que solamente me desea a mí Ahora ya solo me desea a mí Me da lo que yo ya tengo Eso no me interesa Y luego dicen Es que no lo entiendo Es que lo hago todo para él Es que He dejado de hacer todo Para estar con él Es que no entiendo Por qué ya no me quiere Porque no te aguanta Digo Te aguantaba En ese círculo De deseos Porque el deseo también Está en circulación No es algo detenido En un objeto Si yo lo detengo En un objeto Si yo me he libido La paro en un objeto Enfermo Si hago depender mi vida De una persona Me enfermo Si hago depender mi vida De algo en concreto De cualquier cosa Amor es unir Es que yo quiero ser Piloto de caza Y como no consiga ser Piloto de caza No voy a poder ser feliz Jamás en la vida Madre mía ¿No? La capacidad de supervivencia De los hombres Depende de su capacidad De sustitución Así que si esto no va Voy a por el siguiente Si este chico no va Para su página Hay más Bueno entonces Claves Y no es frívolo Es capacidad de supervivencia Claves Vamos a dar claves Bueno La primera La que hemos dicho Y más importante Es la cuestión Frente al deseo Esta que estamos diciendo No Hay que convertirse En lo que yo creo Que el otro desea Hay que ser deseante Y si el otro se quiere acercar Siendo así Pues fenomenal Y si no Mejor que nos acerque Porque me va a empezar A exigir renuncias En mi vida Y eso ya Está fuera del campo del amor ¿Vale? Ya estamos En un sometimiento En un amor dictatorial Y si lo que nos interesa Solamente es seducir Y no amar No nos interesa el amor Solo seducir al otro Bueno también el don juan ¿No? El don juan actúa así Seduce, seduce Consigue mujer Consigue una detrás de la otra Pero ninguna queda Ninguna No, es que no Está bien Digo, digamos que En determinadas edades También Uno juega así ¿No? Va probando Va probando Claro Porque es Lo que le da satisfacción Es el acto de la seducción Y seducir Y cuando lo tienes Y la inmediatez también Seducir Y luego después Volver a seducir Volver a seducir Porque también eso es Una posición de goce En la seducción En contra del goce Solamente en la seducción Y después No quiere nada más No quiere continuar una relación No quiere amor Quiere seducir Y ahí encuentra el goce Y seduce Y seduce Y seduce Claro Luego puede también haber Algunas problemáticas Porque incluso Hay algunas estructuras Patológicas Psíquicas Que precisamente Se caracterizan por eso ¿No? Por estar exagerado Ese mecanismo de la seducción Como por ejemplo En la histeria Claro Porque la histeria Dio Todos A ver La normalidad Tenemos que entenderla Como Un conjunto De mecanismos Normales En el ser humano Que cuando se exageran Son patológicos ¿Vale? Hay que ser Un poco histérico Un poco obsesivo Un poco psicótico A veces Un poco neurótico Un poco Un poco perverso Un poquito ¿Vale? Necesitamos esa dosis Necesitamos esa dosis Ese mecanismo normal Del ser humano Que si yo Lo exagero en cantidad ¿Vale? Por ejemplo El perverso El perverso es el que conoce la ley Y se la asalta ¿Vale? Sabe cuál es la ley Veo el semáforo en rojo Y me los ato ¿Vale? Es un poco perverso Esto Esto A veces Es necesario En la vida Es decir Por ejemplo Para salir de casa De los padres Un poco Hay que saltarse Algunas leyes Porque La familia Tiende a que nos quedemos ahí ¿No? A que nos quedemos en casa Entonces Un poco Tengo que Utilizar ese mecanismo Para saltarme la ley Y salir de la casa Y empezar mi vida ¿Vale? Entonces Este mecanismo Que es normal Si lo exagero Se convierte en patológico Hace que mi vida Sea algo horrible Y eso nos pasa Con la seducción La seducción Digamos que es Un mecanismo histérico ¿Vale? Que es necesario La histérica ¿No? Siempre Es una escenificación Siempre consigue Atraer La mirada De los otros Son esas mujeres Hermosas Que se cuidan ¿No? No es que todas las mujeres Hermosas sean histéricas ¿Eh? Por favor Digo Importante Digo Pero sí que es cierto Que una mujer Que se cuida mucho Que no Le gusta ser mirada Le gusta atraer La mirada De los demás ¿Vale? Entonces Este rasgo Normal Es el rasgo De la seducción El que utilizamos Cuando queremos Seducir ¿Vale? Cuando queremos Atraer esa mirada Que esa persona Se acerque a nosotros Pero claro Llevado al extremo Al final Que nada Rechazo ¿Por qué? Porque la seducción El deseo de la histérica Es un deseo insatisfecho ¿Y qué significa? No es que Que consiga su deseo Haciendo que sea insatisfecho Su deseo Es decir Te seduce Te seduce Te seduce Te lleva a la cama Y cuando llega a la cama Y dice ¿Qué hago aquí? No, no ¿Qué haces aquí? Claro ¿Cómo se te ocurre tocarme? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿No? Es siempre el deseo insatisfecho Lo ponemos así con cara Pero a veces lo hacemos ¿No? Te llevo, te llevo Te llevo a una situación Y de repente digo Pero fuera ¿Qué estás haciendo? ¿Pero cómo se te ocurre? Claro Pero eso es muy habitual ¿No? Es muy habitual Es muy habitual En la vida Uno se camela al otro Va seduciendo al otro Me va llevando hasta Hasta Su terreno Pero solamente para experimentar Eso de De la seducción De hacerle creer al otro Que eres Su objeto de deseo Y cuando está a punto El otro de conseguir Lo que persigue Tú dices Ay no No Cuando yo estoy a punto De conseguir Lo que persigue O sea Ese objeto de deseo Como quiero Que mi deseo Quede insatisfecho Reculo Reculo Claro Reculo Doy la espalda a mi deseo Claro Aparentemente Pero ese es mi deseo Dar la espalda Son sutiles Son sutilezas Que son importantes A la hora de manejarnos Bueno Tenéis preguntas hasta aquí De comentarios Digo que también Se trata de que De poder responderos A vosotros También En función De vuestros intereses Bueno Y luego Si entráis por ahí Y veis claves Para la seducción Encontramos cosas como Que Hay que tener una alta autoestima Que Para acercarnos al otro Tenemos que utilizar Un lenguaje concreto Para Para poder conseguir Del otro algo Veis Es en contra De lo que nosotros Estamos diciendo Digo Porque No puedo forzar nada Lo puedo forzar un instante Pero si no me sale De verdad No voy a conseguir nada Y de verdad Es inconsciente No es haciendo Un esfuerzo Consciente Yo no sé Si hay fumadores En la sala O a video O gente Que quiere dejar Algo que hace Y que no puede dejarlo Si no hay una decisión Inconsciente De dejar eso No se deja No, no Es que yo voy a dejar De fumar Te lo prometo Hoy no fumo más Y a las dos horas Está con el cigarro en la boca Porque Como no lo he decidido Conscientemente Inconscientemente No hay decisión Por mucho que yo me esfuerce A hacerlo conscientemente Vale Claro Que por mucho que uno trate De seducir al otro Si el otro No se pone en posición De ser seducido No se va a conseguir Entonces es mejor Que producir en uno Deseo Para que el otro El que quiera Es lo que se acerque A ti ¿No? Porque no es tanto El que yo quiera Que se acerque a mí Sino el que se quiera acercar Se va a acercar ¿No? Cuando tú estás En esa actividad En esa Producción De tu propio deseo Entonces Otra clave En lo que recomendamos Es que trabajéis Vuestro propio deseo Que trabajéis Vuestras propias pasiones Vuestras propias actividades Vuestros propios hobbies Vuestros estudios Vuestros trabajos Bueno y sobre todo Que no caigáis en la renuncia ¿No? En la renuncia De no voy a dejar De hacer esto Para verla Para verle Para quedar No, eso no atrae Claro Porque al final Sabéis lo que pasa Que cuando uno Renuncia a algo De alguna forma Se va a vengar ¿Vale? Cuando yo hago una renuncia Para que la señora Esté contenta Y hacerla sonreír Y estoy con ella Y dejo de ir A mi trabajo Para quedarme con ella Y que ella esté contenta Al final Pues eso va a traer Una venganza Inconsciente Inconsciente Inconscientemente Me voy a vengar Porque se lo quiero cobrar ¿Entendemos? Se lo quiero cobrar Es yo echo esto por ti Y me lo vas a devolver ¿Vale? Entonces Renunciar a mi propio deseo Tiene consecuencias Tiene consecuencias Y la primera de ellas Es que resulta Menos seductor Al otro Claro Es más seductor Que tú digas No nos podemos encontrar A esta hora Porque tengo que estudiar Nos encontramos Tres horas después A que digas Dejo de estudiar Para irme con esa persona Eso Va en contra De la seducción Exacto Es que es en cada En cada acción De la vida cotidiana No solamente Con respecto al acto sexual Sino es en cada acción Es decir Es que al otro Lo tenemos que seducir cada vez Lo que pasa es que a veces Nos entra la ansiedad ¿No? Nos entra como esa Esa Falta de tolerancia A la espera Entonces tenemos como Una prisa De conseguir las cosas Rápidamente Y creemos que eso va a ser Dio Me tiene que decir Ya si le gusta o no Dímelo Dímelo Pero dímelo No, no me gusta Así como me gusta No, empiezo a agobiar al otro ¿No? Traslado mi ansiedad al otro Cuando el otro El otro busca algo Bueno, pero esperad Déjame que te conozca ¿No? Si es que no hemos hablado ¿No? Qué importante es la palabra O sea, poder hablar Y ser escuchado Y escuchar también Esa es una de las cosas Que más amamos los humanos Escuchar Y que nos escuchen Cuando hablamos A veces Simplemente el otro Nos seduce Porque nos escucha ¿No? Hablamos Y podemos hablar Es una persona Con la que podemos hablar Y nos escucha Lo que está diciendo Y además Nos dice cosas Que nos dan muestra De que nos están escuchando Eso es que me entiende Eso es Seduce muchísimo A una persona Que le escuchen Y a la vez Poder conversar Hablar con alguien Tener un tema de conversación Poder Es que la palabra Es fundamental Para los humanos Es lo que más nos hace gozar Lo que más nos excita Es la palabra Poder hablar Y que nos hablen Eso es sexual Es que nos entendemos Dicen Es que nos entendemos Solo con mirarnos Es que no hace falta Ni que digamos nada Bueno, eso dura poco también Eso está en el plano De lo imaginario Hay que poner Claro, porque No es que no haya conversación Hay conversación interior Pero de uno con uno mismo Que eso también es un peligro Porque encima Yo voy y digo No, seguro que le gusto O peor Es que no le gusto nada Es que Seguro que no le gusto Porque Esas tendencias Están en nosotros Hay tendencias Siempre en nosotros A decir Le gusto Seguro que le gusto O que no le gusto ¿Vale? Aunque no la reconozcamos Pero siempre hay una tendencia O más optimista O más pesimista Una vocecita interior Claro Que es el super yo Claro Que es nuestra conciencia moral Nuestro juez Tu juez interior Te juzga antes de que Te vaya a juzgar el otro O te vaya a juzgar la realidad Tienes tu juez interior Que te dice Ay no, no Pero no te hace Que se va a pensar Que eres tonto Que va a pensar Que eres feo Que vas a pensar Es demasiado guapo Para mí Es demasiado guapo O al revés Ya tu voz interior Te lo está diciendo Antes de que la realidad Te lo diga Entonces cuando no hablas Con el otro Cuando no hay palabra Con lo que te están manejando Es con tu propio psiquismo El inconsciente que es complejo Está la conciencia moral Están los deseos inconscientes Está el yo regulador Está todo eso Entonces uno habla consigo mismo Y no tiene para nada Ni idea Al final De lo que pasa afuera De lo que pasa en la realidad Por eso la palabra Es tan importante Porque si no Uno se queda en el plano De lo imaginario De lo que imagina Entonces yo estoy aquí En mi pensamiento No seguro que no le guste Es que no le voy a decir Nada Es que paso Es que voy a hacer ridículo Es que no me quiero acercar Es que Nada, nada Esto lo descarto Y de repente el chico se acerca Que te dice Hola María ¿Cómo estás? Dices ¿Cómo que? ¿Cómo estoy? Déjame en paz Claro Porque tú estás con tu película Y eso nos pasa muchísimo A todos Entramos en nuestra película interior Y luego Rechazamos la realidad Porque No Porque no Porque no es igual Porque yo encima Quiero tener razón Yo tengo razón Sé que no le gusto Y el otro lo está deseando Claro Que a veces Para tener razón Uno hace cada locura ¿No? A veces Viene la realidad En contra de nosotros mismos Muchas O sea Muchas oportunidades De las que se os presentan En la vida Todos los días Son rechazadas por vosotros Porque no las podéis ni ver Porque ese Por los prejuicios Por vuestro prejuicio Porque está en contra De cómo pensáis Cómo os han enseñado a pensar O cómo habéis aprendido a pensar O de las frases Que os han dicho A lo largo de vuestra vida Entonces hay muchas oportunidades ¿No? De conocer a alguien De que lo conozcan De entablar en una relación Que ya están cerradas Ya están negadas Ni siquiera las podéis ver Por esos prejuicios Porque vive en otro barrio A lo mejor un poco más adinerado O porque creemos Que no le gusta la música Y yo soy músico Yo qué sé Mil cosas Mil cosas Pasa Ah bueno Es una cosa muy importante Porque siempre se tiende A buscar a personas Con las que se tenga Alguna afinidad Alguna cosa en común Y dice Es que eso es bueno Para la relación Tener cosas en común ¿Y por qué? A veces sí Y a veces no No hay nada bueno O malo Si se respetan Claro Si hay respeto Si cada uno respeta Sus aficiones Sus deseos Sus parcelas Puede funcionar perfectamente Claro Porque son dos deseos Que se encuentran Dos deseos De dos sujetos deseantes De dos personas deseantes Que se encuentran Y eso puede hacer Que la relación sea Maravillosa Una exclusión Como has dicho Que opinemos Sí A ver Yo pienso Yo creo Un poco más alto Que al fondo No te escucha Sí, vale Perdona Yo creo No sé si me equivoco Yo creo que no se Ese planteamiento No se hace consciente No Pienso Que no se dice Este me va a gustar Porque tiene afinidades a mí Yo pienso que eso es inconsciente O sea Una persona que se afina a mí Que tiene cosas en común Automáticamente Si yo lo capto No hace falta que me lo diga O yo me lo imagino O yo me lo invento Bueno, me lo invento O yo creo que lo tiene Y posiblemente lo tenga Eso se percibe Y entonces ya me gusta Esa persona O sea Ya me atrae Porque hay esa conexión Yo pienso Yo pienso Pero mira, mira, mira Dijiste Yo, 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 yo Yo, yo No hay otro Y luego Luego viene el otro Luego el otro Se pone delante de ti Y ya no tiene que ver Con tu yo Contigo Porque yo pienso Yo digo Yo creo Yo le atribuyo Yo le... Has dicho todo eso ¿Vale? Pero es yo Pero el otro Es otro ser humano Que nada tiene que ver Con lo que tú piensas Yo digo yo Porque yo es la que me siento atraída Por esa persona No Es tú, yo No es tú, yo Es lo que estamos tratando de decir Claro, es inconsciente Es inconsciente Uno dice yo, yo Y cree que él es ese yo Pero es que está tú Pero es que está tú eres yo Que es tu inconsciente Y es el que verdaderamente Se liga afectivamente a alguien Y por estos motivos inconscientes Que hemos dicho Porque te recuerda algo Inconscientemente Que tú Tu conciencia No se da cuenta de nada Bueno, ahí Hay relaciones que empiezan Con muchísimos rechazos Y yo es que a este tío No le aguanto Que se quita de mi vista Empiezan ponernos yo Es que no le soporto Sí Y luego resulta que un día Te pones a hablar con él De casualidad Y es el amor de tu vida Entonces se puede seducir De forma inconsciente Claro Es la manera Es la manera de seducir Dicen Para que sea seducción verdadera Porque si no Si es consciente Es como Teatralización Claro Claro Pero si es inconsciente A lo mejor atraes A personas que tú No les vas a corresponder Y eso se va a convencer Bueno, o que no te conviene También También pasa Porque a veces Los de esos inconscientes Pues de uno Son así ¿No? Es rato Sí, en el fondo Parece todo Como que es una cuestión De actitud ¿No? Pero también hay una cosa Que me ha gustado mucho Al principio Lo que habéis dicho De la atracción Que no es consciente Y además La intensidad de la misma Tampoco es consciente Lo que pasa Es que yo creo Que no es lo mismo La atracción Para una mujer Que para un hombre Es completamente diferente Y también el hecho De estar seduciendo Esa conquista Hace que realmente No sea Algo real Cuando tú tienes ese amor Bueno, claro No es real Porque lo real Es la no conquista O sea, la libertad plena De la persona Exacto Bueno, se lo conquista En el sentido Que decíamos nosotros De que tú estés En tu deseo En tu no sé qué Y que se produzca Pero es interesante Lo que has dicho Claro, para la mujer Y para el hombre No es lo mismo Para la mujer Es más importante Sentirse amada Y para el hombre Y para el hombre Es más importante Sentirse deseado ¿Vale? Porque para una mujer Sentirse bien tratada Pasajada Pero también es una apariencia Porque al final A ella también le interesa Ser deseada Exacto Pero, pero Es una apariencia Pero para la seducción Es importante esto Sí, pero Porque a ella Le cuesta más Reconocer su propio deseo Sí, pero son posiciones Quiero decir Que en todos Hay un hombre Y hay una mujer Que en todos Está la feminidad Y está la masculinidad Otra cosa es que Uno no la reconozca O no la quiera aceptar Entonces dice No, yo soy macho Macho, macho Y niego mi mujer Niego mi feminidad O al revés Yo soy mujer Mujer, mujer Y niego mi masculinidad Entonces En todos está eso Porque la feminidad Sí que tiende más A dejarse seducir por el otro Y la masculinidad Es más a la acción A la actividad Entonces también Jugar con esas dos posiciones En uno Con la feminidad Y la masculinidad Que hay en uno Resulta muy seducta Bueno, ahí Bueno Y también puede generar Muchos rechazos Porque si tú eres un hombre Que tienes Como muy metida La acción en tu vida Y la feminidad La tienes rechazada Si te encuentras Una mujer activa Nada, le chocas Claro Madre mía Por muy cañón que esté Dices Es que yo no quiero hacer nada Yo quiero que sea sumisa Yo voy a conquistarla Claro, es ese juego De ahora me pongo En posición más activa Qué horror Ahora estoy En posición pasiva Ahora ella es más activa Qué maravilla No, qué horror No, qué horror No, qué maravilla Que dices Jolín, es que hay tantos seres Ella No Que hay tantas Tantas posibilidades No Además hay hombres Que le asustan Una mujer así Exactamente Porque es masculino Es un horror Igual que hay mujeres Que rechazan Hombres femeninos Que no es que sean homosexuales Sino que tienen Esos rasgos así Más cariñosos No, yo quiero que Es un macho Quiero Es que la feminidad Está Es verdad La capacidad para el arte Por ejemplo Para la creación Para la escritura Para la música Eso es en posición femenina La capacidad para el arte Es en posición femenina Y fijaos A lo largo de la historia Ha sido más fácil Para los hombres Ha estado más permitida Para los hombres La posición femenina Que para las mujeres Ha estado más reprimida En la mujer La posición femenina Pero es que Para eso es de cultura Y eso También También Influye Igual que para el hombre Es psíquico Y eso es de cultura El hombre tiene las claves Del trabajo y de la guerra ¿Vale? Entonces ¿Ves? Digo aquí también A nivel psíquico Digo Es una actitud activa Activa Y la mujer Las del gozo y el amor Exacto En posición femenina En posición femenina Pero luego Todos Tenemos Todas las posiciones Porque Para poder escribir Para poder estudiar Para poder Transmitir Bueno Para ligar Un poco femenino Hay que ponerse ¿No? De atracción ¿No? Perdón ¿Qué ibas a decir? Si no Iba a decir Que Hay estas dos energías Masculina y femenina Y que La negativa o femenina Se siente atraída Oye Negativa no A ver Que me voy a poner yo aquí No es negativa No es lo mismo Pasivo Que negativo Ojo Es solamente un concepto Para poder hablar Y entender No es lo mismo Entonces Como decía La energía negativa O femenina Se siente atraída Por la positiva O masculina Y viceversa Entonces En este sentido Esa seducción Resulta cuando Cuando Esa persona Esa mujer Tiene esa energía Y tú como hombre Tienes tu energía Y ahí es donde Se produce Si Resulta que En el caso Que poníais antes ¿No? Un hombre dulce Un hombre dulce Pero con una mujer Con un carácter No fuerte Sino feo Que es diferente Ese hombre No la va a tolerar Bueno O sí O sí O sí O sí También Puede ser Es que somos tan complejos Bueno Es que somos tan complejos Que sí Se unen así Para hacerse una ¿No? Bueno Pero es precisamente Ahí hay Un error de concepto Perdón No somos una naranja Las parejas No hay medias naranjas Somos dos naranjas Es un error de concepto Porque si no No nos complementamos Bueno No hay completud Hombre-mujer No hay complementación Jamás Siempre un desencuentro Siempre Desencuentro Claro Y es tolerar ese desencuentro Y en cuanto a la energía No es tanto que sea La energía de uno Y la energía de otro Es la energía de cada uno Con respecto a eso que desea Y luego está el otro Que también es deseante Y es la energía de ese Con respecto a lo que desea Porque si no pareciera Que estás hablando De la relación mamá-bebé ¿No? Digo Ahí sí que hay complementación ¿No? Ahí son Eran uno Cuando nace el niño Eran uno El trabajo del niño Es separarse De la madre ¿Vale? Esa es Que todos De cierto modo Queremos volver A esa situación idílica Que es imposible Si queremos volver a eso Enfermamos Claro A veces uno busca O hacemos enfermiza La relación Busca una pareja Que le haga de madre O busca una pareja Que le haga de padre Inconscientemente ¿No? Y se ve como el otro Hace de madre O hace de padre Con ese Y se hace de hijo Y luego te llaman A la consulta Y te dicen Es que hace años Que no tenemos Relaciones sexuales Claro Normal Con tu padre Con tu madre Con tu madre Pues qué vas a hacer Se pierde el deseo Mata el deseo Querer volver a esa situación Idílica Donde el otro Era ese Goza como un loco Pero el deseo Está muerto Claro Y es un goce Muy primitivo También Muy primitivo Porque eso El goce Del trabajo De incluir al otro A otro ser humano Los pactos Ese es otro goce Implica O sea Ahí viene el deseo Y viene otro goce Más social Más civilizado También Más saludable Incluir al otro ser humano Por eso es importante Incluir la palabra Quién es el otro Quién me habla No soy yo Y la imagen Y la idea O lo que yo creo Del otro Es el otro Que siempre va a ser Diferente a mí Que siempre va a traer Una contradicción Que siempre me va a generar Cierta molestia Porque ella piensa Igual diferente a mí Nadie piensa igual Entonces el otro Siempre nos trae Cierta inquietud Cierta molestia Porque cuando estamos así Todo bien Ay es que somos tan felices En el enamoramiento No ves Que es una locura Transitoria Y de repente Un día Se tira un eructo Comiendo ¿Qué has hecho? Ella se lo tira ¿Eh? No es Pero hacerlo más Margarita O cualquier cosa O te dice Una frase Que no te gusta No sé Algo Una tontería Cualquier cosa Ay pues a mí me gusta más el verde Que el azul ¿Cómo? ¿Cómo te va a gustar más el verde Que el azul? Si el azul es mi color preferido Y ahí hay un desencuentro ¿Vemos? Si toleramos el desencuentro Podemos ser más felices Porque Somos todos diferentes No hay dos seres humanos Iguales Ni siquiera los gemelos No me vengáis Ni gemelos Ni mellizos Nada No hay seres humanos iguales Y con lo sexual Pasa lo mismo Con el orgasmo Tenemos que llegar Los dos a la vez Al orgasmo Si no Y si él no tiene orgasmo O ella no tiene orgasmo Me quedo fatal No También hay un desencuentro Siempre Es diferente Cuando igual puede uno gozar Sin tener un orgasmo Si lo que decía él A veces una cosa Que si un hombre dulce Que no podría estar Con una mujer autoritaria Y a veces se las buscan Claro A veces se las buscan Es que a veces se las buscan Porque necesitan Alguien Alguien que ponga orden A tanta dulzura Porque tanto dulce Empalaga Hasta uno mismo Bueno Normalmente Lo que más le cuesta a uno Es la relación con uno mismo Porque va Va consigo mismo Las 24 horas del día Y de uno mismo No se puede huir Ni escapar Pues que no soporto a nadie No soporto a nadie Todos son imbéciles Todos son estúpidos No te soportas a ti Reconcíliate contigo Haz un trabajito En tu psicoanálisis Ponte en orden Y ya verás Como todo se ordena Te empiezas a llevar mejor Con el mundo Claro Si esa es la principal relación Que tenemos también Que trabajar Y ser seductores Con respecto a nosotros mismos Trabajarse a uno mismo Y esa relación que tiene Interior Decíamos el otro día Un selfie psíquico Tenemos que hacernos ¿No? Claro Somos sujetos psíquicos A veces A veces ¿No? Digo hay que ver Qué pasa ¿No? Pero si Jolín Siempre voy a caer En mujeres Hermosas Preciosas Maravillosas Que no me hacen ni caso Es que mi gozo Está puesto En ser rechazado O en ser insatisfecho Mi deseo También Digo Porque el rasgo Histérico No es solo de mujeres Claro No es que las mujeres Sean histéricas Y los hombres No Es un rasgo De todos Muchos hombres Son histéricos También están Esos hombres Que seducen Que solo Son felices En esa posición De seducir De seducir al otro Pero que luego Te rechazan Pero cómo se te ha ocurrido Que yo me voy a fijar en ti Pero a los otros Les seducen Eso resulta seductor Porque ahí Está todo el deseo Puesto en ellos mismos ¿No? Claro Y eso te resulta Seductor También en narcisismo Están todos ¿No? Es como Queremos Ser lo más ¿No? Nos gusta Hay conquistadores Conquistadoras Ya está Le gusta la conquista Punto No le gusta nada más Cuando conquistan ya Chao Perdió el encanto Eso es porque Les pasa algo ¿No? Si algo les pasa Algo Sí, sí No es que no es normal Nada Bueno En el Don Juan Es un caso Típico ¿No? El Don Juan Que conquista mujeres Las deja Conquista mujeres Las deja Ninguna es como su mamá Claro Y otra Entonces la rechaza Toda Otra lectura La conquista Dice Esta sí Esta sí Esta sí No Tampoco Voy a por la siguiente Nunca la encuentra A la madre psíquica Ahora no vayan a pensar Que es esa señora Que tenemos en casa Que está ahí Que uno dice Pero me va a gustar Mi madre La idea que tienes De tu madre Aquella mujer Con las tetas Turgentes Joven Que te salvó la vida Es una idea Que ni siquiera Es que tú veas Las tetas turgentes Ni nada Por el estilo así Idealización Lo que pasa En el enamoramiento Así que Digo El enamoramiento Es un periodo Que hay que pasar Pero tampoco Uno creerse Que eso es el amor ¿Eh? Yo porque nos enamoramos Locamente Y luego resulta Que Un día cae Porque tiene que caer Ese momento Dice Freud De locura transitoria ¿Por qué? Porque yo Atribuyo al otro Lo pongo en un lugar Que no está en la realidad En el lugar Son adiluciones Del ideal del yo Le pones En lugar del ideal De yo Es que no acabo de comprenderlo Vuelvo a hacer otra vez La pregunta A ver A ver Pero no puede haber algo de realidad Que le dice Si yo me enamoro de una persona Aunque yo la idea dice Y vea cosas que no existen Pero algo Algo Puede haber Que si Que si me atraiga La realidad se impresta La realidad se impresta Es decir Esa idealización Se apoya sobre algo De la realidad Es decir Tiene los ojos azules O sea Que si yo me enamoro De una persona Porque creo que tiene Una serie de cualidades Algo tendrá Que yo valore Eso que te ha hecho Elegir a esa persona Eso es lo que tú valoras Pero lo que te ha hecho Elegir a esa persona Es inconsciente No es lo que tú crees En tu conciencia Tú dices Es que es El guapo Es que es inteligente Es que es muy culto Eso es importante Bueno, bueno, bueno ¿Cómo que no es importante? Hombre La atracción Y... Todo es importante Para cada uno Es importante una cosa No es preciso El sentimiento de belleza La belleza es muy importante La estética es muy importante Para todos Pero que lo que te hace elegir Es inconsciente para ti Luego todo lo demás Son motivos conscientes Que tú racionalizas Pero el verdadero motivo De elegir a esa persona Tú no sabes cuál es Esto no queda Luego en el psicoanálisis Te das cuenta Ahí va Lo elegí Porque era Amaba el trabajo Tanto como mi padre Por ejemplo, ¿no? Eso no significa Que ahora vayas a ir a dejarlo Porque lo elegiste Porque se parecía a tu padre En eso Pero ya sabes Cuál fue el motivo De tu elección inconsciente Sí, pero aparte de eso Algo tendrá Que se conexione conmigo Pues claro Hemos dicho La elección siempre es narcisista Siempre tiene que ver con uno Es algo de uno Lo que busco en el otro Algo que me gustaría ser Algo que fui O algo que soy Y si no estás Se construye Porque esos son los pactos Tiene Un porción alucinante Pero ese es el narcisismo Es acervado del enamoramiento Encontrar a una persona como tú ¿Ves? ¿Quieres ser una persona Que te haga de súper espejo? Para mí sería el ideal ¿Cómo es claro? Es que ese es el ideal Que es del que estamos hablando Y eso es lo que lleva Al enamoramiento Es algo ideal Pero el ideal es imaginario No se corresponde con la realidad Del otro que tienes delante ¿No? Entonces cuando el otro Lo empiezas a ver al otro Porque va cayendo ya El enamoramiento Ahí te decepcionas Ah pues si no Si no era lo que yo había idealizado No es ese La distancia entre el ideal Y la realidad Es tan enorme Que te decepcionas Bueno si llegáramos a decir La frase que ha dicho Virginia No era lo que yo había idealizado Estamos bastante sanos Claro Pero lo que decimos es Es que era un Me engañó Siempre me hizo creer una cosa Y luego era otra Y luego no sé qué Y ahora no quiere venir a ver a mi mamá No, te engañaste tú Claro Hay que decirle a esa persona Te engañaste tú Tú quisiste ver en el otro Cosas que no había Selfie psíquico Siempre tiene mejores resultados Hacerse un selfie psíquico Porque estás más con los pies En la realidad ¿No? Los pies a la altura de los pies Exacto Y como nosotros tenemos Los pies a la altura de los pies Estamos llegando al final De este taller ¿Damos opción a una pregunta más? Sí Ah es verdad Que te llevabas media hora Que la mano levantaba Pobrecita Estás ahí tan protegida Entre tanto hombre No, no te protegen No te protegen Como la protejáis No, simplemente quería decir una cosa Que habéis dicho A la conferencia Que me he quedado con ello Que la sexualidad al final No es todo Y yo estoy completamente de acuerdo con eso Pero a mí hay algo que me falta Y es donde queda la perspectiva De género en todo esto ¿De? Género Género Porque, por ejemplo Me he quedado con varias cosas Que habéis dicho Una de ellas Habéis dicho Que no hay que renunciar A tus deseos Para poder atraer a los demás Y yo He hecho completamente eso Pero también pienso Que hay muchas relaciones tóxicas Que nacen precisamente de eso Y creo que eso es un valor Que está atribuido Precisamente a las mujeres Hay muchísimas mujeres Que han renunciado A muchísimos deseos suyos Incluso por manipulaciones emocionales Que les han hecho ellos Porque si no sales de fiesta Si sales de fiesta hoy Mañana yo voy a estar aquí Si sigues yendo a ese grupo De no sé qué Yo tampoco voy a salir aquí Y siguen muchos hombres Que a eso les pasa Muchos Y mujeres La proporción es muchísimo Más significativa Cuando se trata de mujeres Luego por ejemplo Él ha dicho antes Que las mujeres autoritarias No atraen Pero es que yo creo que eso Precisamente está atribuido A los valores Adicionales que se nos han No atraen no No atraen no Pero sí que es cierto De cuidado De protección De todo eso Que parece que si Tú quieres lo mismo que un hombre O aspiras a todo lo que quiere un hombre Es como que Dejas de ser atractiva Y dejas de tener esa feminidad Y yo creo que eso es algo Que hay que tener muy en cuenta Y no sé Es solamente un comentario Muy bien Tu beta reivindicadora ha salido Me parece estupendo Está muy bien Está muy bien Claro que hay diferencias Hay diferencias Ese es el problema Te voy a decir una cosa ¿Cuál es el mayor problema De la mujer y del hombre? Que quiere la igualdad Y no se puede No se puede Somos diferentes de raíz Y hay que respetar la diferencia Y cuando seamos nosotras Capaces de respetar esa diferencia No nos va a importar Que nadie nos respete Claro porque estás en tu propio deseo Claro Exacto Estás deseada como mujer Exacto Y entonces el hombre te admirará Porque eres mujer Claro porque a veces Es una misma la que se pone frenos A conseguir determinadas cosas O soy yo misma la que me pongo frenos No nos pone porque tú vas a una entrevista de trabajo Sí, que sí, que sí Que hay limitaciones sociales Hay limitaciones sociales No las vamos a negar Pero que también hay limitaciones psíquicas en la mujer Hay tendencias en ella a abandonar las cosas Y dice Él me ha dicho Me ha hecho un chantaje emocional Para que yo dejara de salir de fiesta por la noche Sí, pero también en ti había una cierta complicidad en eso También había como una tendencia a abandonarlo Claro porque Si nosotras fuéramos completamente feministas Y de verdad lo reivindicáramos Desde, ya no desde ir a algún sitio Y decir pues me decora feminista Sino realmente serlo Está claro que si nosotras todas lo fuéramos No estaría como está la situación Pero, no sé Yo creo que también es una cuestión De todas y de todos Es que ahí está La verdadera transformación está en uno Cada uno Que a lo mejor los grandes movimientos Bueno, están ahí Pero la verdadera transformación La revolución es en cada uno Es producir a esa mujer en ti Y producir a ese hombre en ti En todos Cuando tú dices Sería importante que todas y que todos lo hiciéramos Ya estás perdiendo Estás perdiendo Hazlo tú en ti Y de ejemplo a otras mujeres de tu alrededor A otros hombres de tu alrededor Con tu actitud Tú tienes un radio de acción Entonces, si queremos Yo voy a esperar a hacerlo ¿A que todas lo hagamos? No, eso no se puede Una pregunta solamente Pero es que no todas las mujeres somos feministas Yo tengo un concepto del hombre Que no tiene nada que ver Con el que pueda Además, ¿ves? Además es que la atracción no tiene nada que ver Con el feminismo Por supuesto Bueno, es que hay mujeres que no están en esa posición feminista también Es que somos tan diferentes Cuanto más aceptemos las diferencias Más vamos a ser seducidos y vamos a seducir Claro, y esa es la riqueza también Aceptar las diferencias Mira qué alegría le ha dado a ella Pensarlo así, ¿no? Bueno, muchas gracias Hemos llegado Nos vemos en 15 días ¿Qué tal? Música 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 Música